Hoy vamos a arreglar un Chevy Silverado 2014 Porque los ventiladores se quedan prendidos Bueno, al seguir con el procedimiento, aquí vemos que los fence, ventiladores, ya no están trabajando, ya se apagaron Y tardaron en apagarse Pero para arreglar esto vamos a tener que quitar esta parte Si nos damos cuenta hay que quitar ese tornillo aquí Y también esta parte y también aquí Bueno, esta parte es como, es una troca Chevy Silverado Entonces aquí es escuchar nada más un botoncito así y se zafa Y se zafa esta parte así Y pues ya automáticamente lo quitamos esta parte que tapa de abajo Bueno, después de quitar esa parte Aquí el sensor normalmente es este sensor que está aquí Es el que anda fallando En ocasiones hay personas que han tratado de cambiar el sensor Pero sigue con el mismo problema Y a veces llega a suceder que el termostato también se necesita cambiar Pero en esta ocasión vamos a intentar cambiar nada más el sensor Para ver si soluciona el problema Si no, tal vez proseguimos en cambiar aquí Porque lo que marca supuestamente cuando hay esas fallas Que normalmente falla siempre es esto Y luego a veces el termostato o a veces el ventilador Bueno, seguimos con el procedimiento Y para sacar esto simplemente es puchar este botoncito Recuerden que este lo vamos a volver a conectar otra vez La única pieza que se va a cambiar es esta que está aquí Solo buscamos una llave Bueno, ya buscamos aquí una llave que se queda Esta llave es número Bueno, es importante tener una caja de herramientas Y pues el que quede Y vamos a proseguir en sacarlo Obviamente al aflojarse y todo eso va a salir un poco de agua Por lo tanto vamos a tener que echar un poco de antifreezer Si ustedes no tienen También de paso compran un galón Y este es el sensor que lo sacamos Y ahora simplemente es poner el nuevo Bien, seguimos con el proceso Aquí ya tenemos la parte que vamos a reemplazar Y pues esto nos costó aproximadamente unos Así cerca de 20 dólares Entonces ya lo checamos Es igualito Entonces aquí vamos a echar un poquito de teplón Aunque aquí ya trae este azul Pero para asegurarse más Y pues con esto Bien, aquí después de ver esto Hay que echarle un poquito de teplón Porque ahí corre el lago Y así seguimos Y pues es simplemente Ponerlo aquí Bueno, estamos aquí echando un poco de lo que se regó Bueno, después de darle bien duro Ahí se quedó el nuevo sensor Y aquí tenemos esta parte que va Y pues es simplemente engancharlo Sí Ahí se quedó Así de fácil Y como aquí ya echamos el antifreezer El anticongelador Y pues ya ahorita vamos a poner este de vuelta Creo que así de sencillo Creo que así de sencillo se arregla estos problemas Y es como uno puede ahorrar también Porque pues siempre es bueno ir al mecánico Pero pues son cosas que uno puede hacer Y con esa Bueno, con esa razón Por eso hacemos estos videos Porque de repente hay personas que hacen más preguntas Que por qué hicieron esto Y recuerdan que nosotros estamos con la finalidad de enseñar Y los que quieran aprender Pero de antemano decimos que no somos expertos Pero simplemente a veces las cosas las podemos hacer En nuestra cuenta Bien amigos, así quedó nuestro nuevo sensor Y ahora nos hay que poner otra vez la tapa Que lo quitamos Y de paso lo podemos limpiar Bueno, después de ponerlo ese de vuelta Solamente es apretar allí Y también aquí Y estas partes que lo quitamos aquí Es simplemente volver a meterlos así Y aquí hay otra parte Estas cosas son flexibles Y ya Bueno Aquí estamos trabajando En atornillar Aquí donde lo movemos Nosotros porque hacemos este tipo de trabajo Es para ayudar a la gente Mis amigos Ahí pueden dejar su like Su comentario Si en algo les ayudó este video Recuerdan que Este trabajo que estamos haciendo Es algo muy sencillo de hacerlo Y a veces uno cuando no sabe Se preocupa Que es lo que tiene mi troca Que ya no se apaga esto Y uno se preocupa mucho Y a veces son muy sencillas Y ahora hoy en tiempo Lo más fácil que uno puede hacer Es entrar en YouTube Y buscarlo Y pues lo hacemos con la finalidad De ayudar a la gente Y pues ya Limitamos a que Se suscriban Ok amigos Vamos a checar ahorita Como trabaja Después de Arreglar todo esto Revisamos La troca Y finalmente Quedo bien Bien amigos Seguimos con el procedimiento De este trabajo Para este día Finalmente El problema Se arreglo Hay ocasiones Donde El sensor Se tiene que cambiar Y hay ocasiones Que es el termostato Y en ocasiones Al cambiar Estas piezas Sigue todavía El problema Y lo que hacemos Para que funcione Es desconectar La batería Para que Se vuelve Como Hacer el cambio Y bueno Esperamos Que este video Se haga una ayuda Para los que Los necesitan